Kevin. Kevin, Molly, hola. Honestamente, no vine aquí buscando una cita, pero creo que ya no podemos evitarlo. Entonces, ¿cuál es el plan? Nos divertimos un poco y tal vez nos besamos. Con suerte. Quinta cita, ahora somos parte de la vida del otro. Ya es algo serio. Y las cosas malas comienzan a pasar. Oye, espera. ¿De qué hablas? Oye, ¿estás bien? Es un gusto al fin conocerte, Kevin. Soy el benefactor. ¿Y el accidente? ¿Qué pasó? Aquí no hubo ningún accidente. ¿A dónde fueron todos? Ellos no fueron a ningún lado. Tú sí. Existen innumerables realidades. Imagina todo lo que alguna vez has deseado. Miles de versiones tuyas en mil mundos diferentes, todas trabajando para mí. ¿Dónde está mi esposa? La cambié. ¿Qué? No puedo hacerlo todo por mi cuenta. Creo que la verdad es que mientes y buscas la miseria. Prefiero llamarlo caos. Hay muchas personas como nosotros ahí afuera, buscando esperanza. Todavía sigues buscando a tu esposa. Te aferras a meros rumores. Encontraré a mi Molly. Dudo que el benefactor te envíe de vuelta con tu esposa solo porque se lo pidas amablemente. No lo pediré amablemente. Encontraré la forma. ¿Qué quieres de mí? Únete a mí y vuelve con la mujer que tanto amas. ¿Y si las cosas malas nos llegan a separar? ¿Suena como algo que estemos dispuestos a soportar?